X-Ray Where are you, bro? 701, mami ¿Dónde estás? No te vi Oh, por Dios Siento calor ¿Dónde estás? No te vi Yo VIP Te ofendí Niño de juguete, no luces nada bien Nada de tinta y no te acabas, un puto G Equipo de choque coronamos en este game No miento, un tiempo me persiguió la ley No joseo tanto y solo porque ella esté bien Esquivé balas y aquí ya te lo conté Tú disparaste o tuviste que correr Nene, la respuesta ya la imaginé En el punto nunca yo te noté A los 17 yo ya lo facturé Noche de misiones, nunca me acobardé Estuve en barandilla pero nunca me quebré Tanta blanca que a ella la enamoré Me dice que no deja de pensar en X-Ray Su tapado me imaginé que se lo quité Esos Kali hacen que brillen mis pies No, no, ¿dónde? ¿Dónde estás? ¿Estabas ahí? Flashes en mí Mua 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 Gracias por ver el video.